Continuamos con lo que fue esa jornada emotiva en Valcarce, a 70 años del primer título mundial de los 5 logrados por Juan Manuel Fangio. Continuamos viviendo, palpitando, recorriendo las calles de Valcarce, la vivencia de aquellos que conocieron a Fangio, todo ese trabajo del equipo de televisión pública con Maxi Steinman. El homenaje a la leyenda terminó en el autódromo que lleva su nombre. Giraron los autos con los que el chueco hizo historia, en presencia de sus hijos y sus más íntimos amigos. El deportista del siglo, el deportista del siglo. Sin duda. Sin duda, pero ninguna duda. La otra cosa, tuve posibilidad de ser amigo de él, como amigo impagable. Y lo de hoy, lo que vivimos ahí, lo que lo sentimos, lo que lo vivimos cercano, no podemos transferir en palabras lo que nos pasaba por el alma y por el corazón. Yo tuve muchas emociones compartiendo carreras con él, después en algunas que yo participé particularmente. Y bueno, esto es totalmente distinto. Es otro tipo de emoción. Ver el cariño de toda la gente, las palabras de Jackie Stewart, que creo que con eso simplifica todo. Y considero a veces que mi viejo, nuestro padre, ha sido elegido como otros deportistas, como fue Maradona, como fue Messi, como fue Monzón. Hay numerables. Y él se destacó de un deporte muy difícil que era el automovilismo. Y sobre todo en la época que muchos compañeros desaparecían en las carreras. Fue maravilloso. El recuerdo que va a tener todo el mundo de todo lo que sucedió hoy, va a perdurar por mucho tiempo. Más que lo que perduró tu viejo, no crees. Sigue perdurando y va a seguir perdurando. ¿Quién lo va a batir el récord que tiene él? A ver, en campeonato le pueden ganar. Olvídate que le van a ganar en conducción. Excelente, excelente testimonio, excelente entrevistado a los hijos de Fangio en último turno. Es cierto, muere alguien cuando muere la última persona que lo puede recordar. Y el recuerdo de Juan Manuel Fangio está absolutamente vivo.